Muy buenas señores, bienvenidos a un nuevo vídeo bastante interesante para vosotros, los amantes de PS3. He actualizado mi story a la versión 2.2, bueno, los que me seguís en Twitter o en YouTube, en la pestaña de comunidad, ya os habréis enterado. Básicamente, esto es una actualización, me vais a preguntar qué tiene de nuevos y juegos. No, esta actualización tiene algo muy especial, una extensión que he añadido para poder hacer uso de algunas cosas a través del pendrive. Ya veréis por qué. Hace muchísimo tiempo Codecraft, así que desde aquí lo doy las gracias, creó un automatic ping ping de PSN Stove basado en una story mía bastante antigua, que no me acuerdo cuál es. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Basada en una story bastante antigua, en la FOA 0.5, o sea, bastante antigua. Fijaros la cantidad de tiempo que él ya me proporcionó estos archivos y no he podido hacer uso de ellos, todavía no los he podido traer porque mi story no estaba actualizada con esta opción de poder usar cosas a través del pendrive. Cabe destacar que los que tengan una story que también tenga la opción de usar stories o cosas a través de un USB, también podrán hacer uso de esto. Por un lado, no os voy a liar mucho, por un lado vais a copiar mi story a la raíz de un pendrive. Yo ya la tengo ya aquí puesta, como estáis viendo aquí. Esto no os fijáis en esto. Y no os fijéis tampoco en estas cosas de aquí. Esto fuera de aquí. Esto fuera de aquí. Y esto fuera de aquí. Vamos a dejar la story aquí, en una raíz de un pendrive. Este vídeo lo voy a hacer como si no tuvierais la story instalada. Por si alguien viene de cero a este vídeo, viene de primera vez a este vídeo, que sepa cómo se instala la story. Cabe destacar que en este vídeo ya partimos de que tenemos la base del exploit instalada. Tenemos ya en nuestra consola la carpeta que nos permite instalar todas las cosas en nuestra consola. La carpeta de Install Package Manager o Install Package Files, como lo conocerán otras personas. Una vez puesta la tienda nuestra, 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 en la raíz de nuestro USB, vamos a pasar estos archivos necesarios que a mí no me dan falta. Y a ti tampoco, a lo mejor. Pero al igual alguno no se le visualiza a la tienda y requiere estos archivos. Los pasamos a la raíz de un pendrive. Además, estos archivos también son los que permiten la instalación de la base del exploit de PlayStation 3. Simplemente tener estos archivos a la raíz de un pendrive, lo conectas a tu consola, te diriges al exploit de Hand Installer y ya tendrías la carpeta de instalar todo en la consola. La carpeta principal donde se empieza el hack, por así decirlo, en la consola. Obviamente, esto es para consolas PlayStation 3 cualquiera. Fat, Slim, Super Slim, Negra, Amarilla, de tu cuñada, de tu abuelo, de tu padre, de tu perro... Pues así es, para todas las consolas. Esto funciona en todas. Ya tenemos dos cosas por un lado. La tienda en el pendrive, los archivos necesarios por si hicieran falta. A mí no me van a hacer falta. También los podéis usar por si queréis instalar la base del exploit si todavía no lo habéis hecho. Cabe destacar que los que estén un poco perdidos, en el comentario fijado están todos los vídeos necesarios que podéis seguir y ver para ver cómo se hacen todas las cosas. Aquí está la carpeta mágica, ¿de acuerdo? Simplemente entráis dentro, entráis dentro y veréis aquí y dos punto RAR, lo descompriméis y se quedarán estos dos. Básicamente aquí es Automatic PSN Stove. Aquí nos va a pimpear de la base de datos de PSN Stove, la última base de datos. Nos va a coger todo lo que serían los juegos de PSN, todos los C, C lo cero, todas las demos aquí. Los que están haciendo uso de mi Store a día de hoy sabrán que las secciones de DLCs de juegos de PSN Stove no están al completo. En la sección de DLCs creo que solo hay 10 putos DLCs. Es mucho trabajo, no tengo tiempo yo para añadir todos los DLCs, así que esto no lo va a hacer todo automáticamente para nosotros y no nos va a poner simplemente que 10 DLCs. Nos va a poner todos los DLCs que hay en PlayStation Store, todos. Para que lo veáis, vamos a darle doble clic aquí, para quien no le funcione este programa justamente. No os preocupéis, os dejaré las carpetas Game que tenéis que ponerle directamente al USB si queréis. ¿De acuerdo? Como veis esto nos coge, si hay nuevos RARPs, nos encuentra nuevos RARPs, nos los descarga. Nos ha descargado, o sea, nos ha pimpeado en archivos 246 demos europeas, 45 demos de Hong Kong, 64 de Japón y 275 demos de Estados Unidos. Además, 593 juegos de PSN europeos, 12 de Hong Kong, 170 de Japón y 798 juegos americanos. Si nos ha creado una carpetita Game, que esta carpetita Game es la que pasaremos a la raíz de un pendrive. Esta es la que pasaríamos a la raíz de un pendrive. Para que no les funcione esta herramienta, ya que es de arquitectura 64, y algunos me preguntarán por la de 32, pues, muy fácil, yo os dejaré directamente esta carpeta de Game para PSN y demos, y os dejaré otra carpeta de Game para DLCs, de acuerdo, que será esta de aquí. Vamos a darle aquí. Voy a dejar todos los archivos, van a estar en el comentario fijado, ¿eh? No os preocupéis que lo tendréis todo ahí. Esperamos a que obtenga todos los datos de PSN Stove. Como veis aquí nos ha descargado 2.604 DLCs europeos, 190 de Hong Kong, 1.423 DLCs japoneses y 4.263 DLCs americanos. O sea, mi Store se va a llenar ahora sola de todos los DLCs que haya en PlayStation Store. Puede que haya alguno que no esté, pero está todo ahora, ¿eh? Está todo. Así que vamos a agrandar las Store a través del USB. Y aquí tenemos la carpeta de Game de DLCs que está, por ejemplo, para hacer la prueba en la que vamos a poner al pendrive. Recuerdo, chicos, os dejaré para descargar todo. Todo lo que necesitáis aquí, incluso este programa, estos dos programas, pero para los que no les funciona el programa, que no lo puedan hacer ellos así como yo, dejaré ya las carpetas de Game listas. No podéis poner las dos mismas a la vez al USB, ya que se va a sobreescribir. Primero, ponéis al pendrive la de PSN, la de DLCs, por ejemplo, o la de PSN, tú lo que queráis, la de juegos, metéis juegos y luego metéis el de DLCs. No se puede poner las dos porque se llaman igual y se sobreescribiría todo. Yo dejaré, en este caso, primero el de las demos. Este es el de juegos. Vosotros luego, bueno, luego lo dejaré bien escrito bien para que no os perdáis cuando lo descarguéis. Además, aquí están nuevos RAPs que nos encuentran. Como veis, 606 nuevos RAPs nos ha descargado, que ha encontrado nuevos con esta base de datos. Además, en herramientas ya tenemos los RAPs, 14351, pues lo dejaré todo. Tenemos aquí el Resigner, ya que esto luego, obviamente, lo de resignar. Los RAPs, para hacer el desbloqueador, para que podáis usar los RAPs, perdón, los juegos y los DLCs, tenéis que resignarlos vosotros con vuestro archivito act.dat y vuestro idps.exe. Recordad, si no, no van a funcionar. ¿Qué más necesitáis saber? En la sección de DLCs, de PSN Stubes, por ejemplo, como aquí también están los C00, las demos, en Tools está lo que sería el C00 Unlock. Que esto básicamente, si instaláis demos, ya sabéis vosotros, instaláis luego esto, y las demos serían juegos completos. Se desbloquearía la demo como si tú la hubieras comprado. Y nada más, RAPs, aquí están los mismos RAPs, y la misma caja de herramientas para que podáis resignar vuestros RAPs. Ya tenemos todo preparado, simplemente lo que tenemos que hacer ahora es encender nuestra consola, o sea, quitar el pendrive del PC, conectamos el pendrive a nuestra consola, la encendemos, y ya la pondré por aquí, porque vosotros sé que os gusta verlo todo. Voy a poner la consola aquí. Ahí está. Como he dicho, yo en mi consola no tengo la tienda nueva instalada todavía. La he borrado para que veáis cómo se instala la store. Es muy fácil. Obviamente yo tengo la base del exploit ya instalada. ¿De acuerdo, chicos? La base del exploit es esto. Esto es el pilar, por así decirlo, principal, que es de donde empieza todo. PSDs exploit empieza desde aquí. Lo primero que se hace es instalar esta carpeta, que ya hemos visto cómo se instala. Simplemente pones estos archivos, estos, solamente esto, a la raíz de un pendrive, estos archivitos, y te diriges, bueno, al exploit, ya sea a través del navegador, a través de una store que tengas instalada. Obviamente, si no tienes esta carpeta, no vas a tener ninguna store instalada en tu consola. Yo, para hacer esto más rápido, voy a hacerlo vía localhost, a través de mini web. Vosotros ya sabéis cómo funciona esto. Aunque vosotros lo podéis hacer directamente desde el navegador de internet. No os preocupéis, navegador de internet. Y bueno, aquí vosotros navegaríais a una página, ps3exploit.com, por ejemplo, pero yo voy a hacerlo a través de mi ordenador, que es más rápido. Voy a poner aquí el IP, que me sale ahí, el 151, 151. Ahí está, ¿veis? Vamos a ejecutar lo que sería debug.pkg.enabler, obviamente, para instalar la tienda. Los que quieran instalar la base del exploit, tendría que ser handinstaller, con esos archivitos que os he enseñado, que están aquí atrás, estos, a la raíz de un pendrive. Y en este caso, como ya tengo la base del exploit instalada, voy a darle a handdebug.pkg. Repito, en el comentario fijado tendréis un montón de tutoriales buenos, que podéis ver de cómo hacer todas estas cosas paso a paso. Cerramos el navegador, sí. Esto ya, ya puedo cerrar esto, porque ya no me hace falta esto. Fijaros lo rápido que es hacerlo vía localhost. Ahora sí podemos instalar ya lo que sería la tienda, que ya nos va a dejar instalarla. Vamos aquí, ahí está la tienda, y le damos a instalar. Volvemos, una vez está ya instalado. Vale, ya terminó, se completó. Un dato muy importante antes, mientras estaba esto instalando, he creado aquí las carpetitas ya que vais a tener. Aquí tenéis una carpetita y otra carpetita, que estas dos carpetas van a ser para los que no les funcione esto de la aplicación, ya sea porque es de arquitectura 64 y tal, y vosotros tenéis un PC que no se puede ejecutar esto. No os preocupéis, aquí os he dejado, aparte de tener esto, que dentro encontraréis los nuevos wraps, y encontraréis todas las herramientas necesarias, lo tendréis de todas formas, pero tendréis la carpeta de GAME directamente que tenéis que copiar a la raíz del USB. No me copiéis esto. Entrad dentro y copiad esta de GAME a la raíz del pendrive. Como veis, carpeta GAME preparada para juegos de DLC, USB, todos los juegos. Y carpeta GAME preparada para juegos de PSN y demos, C00. ¿De acuerdo? Así que nada, ya está. Se ha completado la instalación, aquí tenemos la nueva tienda. Uy, el logo me ha quedado un poquito como apretado, lo tendréis que modificar en la próxima actualización a lo mejor. Nada, tenemos el USB conectado. Como veis, entramos dentro y aquí tendréis en contenido externo, abajo del todo, una nueva opción. Una nueva opción que dice Master Store USB. Automatic, PSN Stub, PSN C00 y DLC Master, todas las regiones. ¿Suena bien? Porque los que usan mi Store, si vamos a la selección de DLCs, fijaros. Solamente hay poquísimos, poquísimos DLCs, que estos son los que yo iba añadiendo uno a uno, currándomelo y es mucho curro. DLCs, fijaros cuántos pocos hay, no hay nada. Muy pocos. Y ahora, fijaros, si vamos aquí, Master Store USB, como veis, FreeShop Master USB. Y si entramos dentro, bueno, el USB está parpadeando, aquí como veis está basada en mi Store, como os he dicho antes. Entonces, 0.5, muy antiguo, así que podréis hacer uso de esto, pero no funcionaría. Los exploits son antiguos. Reinicio es con Hanen Abler, esto solamente funcionaría en 4.81 y 4.82. ¿De acuerdo? No funcionaría para las modernas, o sea, no hace falta que lo uséis, ya que tenéis esta de aquí. Usad esto de aquí. Pero bueno, simplemente lo más bueno es esto de aquí. Automatic DLC European Zone, fijaros. Pum. Todos los DLCs aquí por orden. Todos, por letra. Entramos aquí, por ejemplo. Regresa al futuro, todos. Todas, absolutamente todos los DLCs que hay de todos los juegos. Todo, está todo aquí. Entráis dentro y como veis están todos los DLCs. Uno, dos, tres, cuatro. Desde el juego que sea. Bioshock 2, Shaleng Room, Bajon Souls. DLC, todo. Battlefield 4, DLC, no sé qué, Naval Premium. Todos son DLCs. Regresa al futuro, episodio Unlock, no sé qué será. Pero bueno. Symbol, pum, pum, pum. Un montón de DLCs, un montón de mierda. Así que bueno, Hitman Absolution. Aquí como veis. A ver, vamos a la C. Aquí estarán los Call of Duty. DLCs de Call of Duty, Black Ops, Aniquilation, Classic. Una pasada. Todos los DLCs están aquí. Simplemente para instalarlo entraríais dentro de uno y le daríais aquí esta flechecita. Ahora si le doy, nos va a dar un error. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos el debug package instalado. Fijaros. Os lo voy a enseñar para que luego no me digáis. Me da error al querer instalar un DLC. ¿No veis? Me va a dar un error. ¿Veis? ¿Sabéis por qué? Porque estos son juegos directamente, que enlazan directamente de PSN. Y es necesario que no haya ni hand installer, perdón, ni hand enabler, ni hand debug package. Simplemente hacemos así. Reinicio suave. Un reinicio suave, amigos míos. Suavecito. Bésame. Suavecito. Una vez se inicie, ya no tendremos ni debug package en ablet, o sea, activado, ni hand en ablet. No tendremos absolutamente nada. Ya que para instalar juegos de DLCs, PSN, demos, no hace falta iniciar nada. Simplemente apelo. ¿De acuerdo? Vamos aquí a la Store, vamos al USB, porque el USB está conectado. Si lo desconectáis, obviamente no se va a visualizar el contenido. Vamos aquí, vamos aquí, por ejemplo. Vamos a C y vamos a, por ejemplo, Black Ops y vamos a Escalation y le daríamos aquí. Descargar uno y descargar. Como veis, se descarga automáticamente. Yo voy a cancelarlo porque no quiero hacerlo. Como veis, si os da un error al querer instalar este tipo de contenido, es por dos razones. Una, porque tenéis hand enabler activado o porque tenéis hand debug package activado. O sea, no hay que activar nada para poder descargar tanto DLCs como juegos, como temas, como demos. Es igual. Aquí tengo una demo que yo ya instalé. A través de esto, instalé esta demo y sin ningún tipo de problema. Luego cabe a vuestra cuenta, vamos a quitar esto de aquí, cabe a vuestra cuenta si queréis desbloquear las demos. Eso ya os lo va a contar vuestra si con esto lo instaláis y desbloqueáis las demos. Así que nada, creo que os lo he comentado todo. Creo que ha sido un buen lote de información en este vídeo. Espero que lo hayáis entendido bien. No es muy complicado, es bastante sencillo. Simplemente necesitas una cabeza, un poco de imaginación y hacer las cosas bien. Y nada chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Que le hagáis un gran like si os gustó. Si tenéis alguna duda, pues comentadlo por aquí. Comentadme también qué os parece esta actualización. Ya que esto es una ayuda para mí, que no me hace falta añadir más DLC. Simplemente esto lo pimpea todo y lo ejecutamos desde el pendrive. Así que nada, un saludo, amigos míos. Hasta donde es y hasta el próximo vídeo.